La Corte Constitucional suspendió el acuerdo del Ministerio de Defensa respecto al uso progresivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. La sala de admisión aceptó a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por organizaciones de derechos humanos. La suspensión del acuerdo ministerial 179 es temporal. El documento permitía a las Fuerzas Armadas el uso progresivo, racional y discrecional de la fuerza cuando las circunstancias así lo exigían y o en estado de excepción. Fue emitido en mayo de este año por el Ministro de Defensa y sobre esto se dictaron medidas cautelares frente a una demanda de inconstitucionalidad. No es todavía una resolución final, ni la policía, ni las Fuerzas Armadas, ni el gobierno pretende una especie de licencia extendida, sino simplemente seguridad jurídica para hacer su trabajo en el marco de lo que le permite la Constitución e incluso las regulaciones internacionales. Silvia Bonilla junto a cuatro personas más presentaron esta demanda ante la Corte Constitucional. Ellas consideran que el acuerdo viola el rol constitucional de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no están capacitadas ni formadas para hacerse cargo de la seguridad interna. Y el Estado no puede hacer tampoco un uso desproporcionado de estas facultades. Para el general en servicio pasivo Ernesto González, el reglamento emitido por el Ministerio de Defensa no era necesario. Porque el Ecuador es signatario de varios convenios internacionales y en base a estas normas internacionales, el Comando Conjunto tiene que organizar, preparar y equipar a las Fuerzas Armadas para este tipo de amenazas que se presentan como la que vivimos en octubre. Para dar paso a esta demanda se informó de la decisión de la Sala de Admisiones a la Asamblea, al Ministerio de Defensa y a la Presidencia de la República para que participen ya sea impugnando o defendiendo la constitucionalidad. Para esto tienen 15 días. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.